El nuevo año lectivo trae consigo nuevas disposiciones en cuanto a la carga horaria que tienen los maestros. Según la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, los docentes de las instituciones educativas deben cumplir con una jornada ordinaria de trabajo de 40 horas reloj por semana. Esto no se estaría acatando en los establecimientos fiscomisionales. La Unidad Educativa San José es uno de ellos. Aún continúan laborando según el horario del año anterior. La rectora encargada nos explica por qué. La autoridad del plantel enfatizó que se acata en la disposición sin lineamientos, sin conocer de qué manera justificada. Las dos horas perjudicarían no solo al plantel, sino a los mismos maestros, pero que las directrices están en marcha para aplicar la nueva carga horaria. En el plantel existen reclamos por parte del personal, aunque cada uno de ellos con criterios divididos. Sobre estos lineamientos, para conocer cómo el profesional de la educación debe cumplir con las dos horas más de tarea luego de la jornada de clases. Bueno, yo tengo una gran preocupación, más que molestarme, sino una gran preocupación. Yo tengo 600 alumnos que atender, 15 paralelos, y yo me paso casi todo el tiempo calificando, pasando notas a mi registro. No sé cómo pueda yo entrar a una página del ministerio para justificar lo que estoy todo el tiempo calificando. Esa sería la una preocupación mía, ¿no? Al ITV, la Televisión Pública de Napo.